De hecho para América Latina y el Caribe el proceso que se ha vivido de urbanización debe estar en el eje de la discusión de desarrollo para el futuro. En América Latina es una de las regiones más urbanizadas del mundo, el 80% de la población vive en ciudades, si bien hay distintas particularidades entre un país y otro, no deja de ser sumamente relevante el hecho de que las políticas públicas deben estar orientadas a pensar qué tipo de ciudad queremos construir, cómo queremos llegar a las ciudades que sean equitativas, inclusivas, con inversión en infraestructura, que de alguna manera permita que en el futuro se dé un desarrollo sostenible en las urbes. De hecho este año se discute la nueva agenda urbana en Quito, tampoco creo que sea casualidad de que esta discusión que se va a dar a nivel global se lo haga en la región, en Ecuador, y eso nos da también la oportunidad de poder reflexionar acerca de los avances que ha tenido América Latina en los grandes desafíos que tenemos al futuro. Esta es una tendencia que es irreversible, las nuevas generaciones, particularmente los jóvenes, buscan vivir en las ciudades porque ahí encuentran empleos, porque a partir del acceso a la tecnología en el marco de la era del conocimiento, buscan acceder también a las ventajas que te da una ciudad, más allá de que existan oportunidades en el campo, que es otro debate que se puede dar en otro ámbito. Y sin duda ahí tenemos, las ciudades tienen muchísimos desafíos. Por un lado, el poder hacer frente a los efectos del cambio climático, cómo construimos ciudades resilientes, que la desigualdad, que la vemos a nivel de América Latina, se manifiesta también en las ciudades. Cómo construimos ciudades equitativas donde no existan barrios de primera y barrios de segunda, digamos, donde podamos revertir la segregación social que se ha dado en muchas otras ciudades. Y en América Latina creo que hay ejemplos de eso. Es un gran desafío para el futuro. Ahí la participación de la juventud es fundamental también para ir posicionando estos temas de discusión en el nivel de políticas públicas. Paraguay ha tenido avances significativos en los procesos de fortalecimiento tanto de sus instituciones públicas como también de las políticas públicas. Y en ese sentido, tener logros respecto a la inclusión de determinadas minorías en los resultados, de hecho, de políticas públicas han sido claves. Por ponerte un ejemplo, en términos de vivienda, en un sector que ha sido históricamente excluido, como son las comunidades indígenas, hoy en día están en el eje de la política de vivienda y desarrollo rural que se está dando en la zona, donde la vivienda representa raigo para estas comunidades indígenas, una garantía también en línea con sus derechos territoriales. Hoy la inversión que está haciendo el Estado en vivienda para comunidades indígenas es sumamente superior y hasta cerca de 10 a 15 veces mayor a lo que veíamos en años anteriores. Lo mismo en inversión en vivienda también rural, en zonas que han sido postergadas históricamente. Y esto va permitiendo, digamos, que en vinculación con otras políticas sociales se pueda dar la protección que requieren estas minorías en la sociedad en general.